No te preocupes, yo puedo ayudarte enseñándote mis trucos y mis tips para crear promociones efectivas con el botón azul en una masterclass de solo 2 horas y lo mejor que es rápida, fácil y económica. Esta masterclass contiene un video de 2 horas grabado con todos mis trucos y campañas creadas para mis clientes, campañas reales que ya tuvieron resultados super positivos. La puedes ver en los horarios que quieras y las veces que quieras y al culminar tu video te autorizamos un certificado de participación. Si quieres saber más sobre esta masterclass que te ayudará a crear más y mejores anuncios, conócelo aquí.